Cuando el ajedrez trasciende a otros temas, significa que hay intereses de por medio, tales como asuntos de dinero, asuntos de superioridad intelectual o porque hay intereses personales. Sin embargo, ¿qué sucede cuando hay intereses ideológicos, políticos y sociales por un match de ajedrez? Esta historia de ajedrez que te voy a contar fue real. Todo comenzó posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Después de que varios países se unieran para derrotar a la Alemania nazi en el año 1945. Una vez que fue derrotada Alemania, los mismos países que se unieron empezaron a tener conflictos económicos, políticos, sociales, informativos y militares. Los países involucrados fueron muchísimos, pero para simplificarlos se dividían en dos grupos. Uno era el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y en el otro bando teníamos el bloque oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. Estos dos grandes bloques querían que el mundo tuviera un solo sistema político, ya fuese el capitalismo o el comunismo. Las dos más grandes potencias de aquel tiempo jamás llegaron a un acuerdo, porque mientras unos querían peras, los otros querían manzanas. A este conflicto se le conoce como la Guerra Fría, porque como tal, ninguno de los bloques tuvo un ataque directo con el otro, pero se impulsaron en sus sociedades golpes de estado y guerras civiles que fueron manipuladas desde la habilidad del convencimiento. Era tan grande la tensión que tenían estos dos grandes bloques, que decidieron un lugar neutral para el match de ajedrez. Este lugar fue Reykjavik, Islandia, ya que este país permanecía imparcial e indiferente al conflicto de estas grandes potencias mundiales, y se ofreció por su propia voluntad para que se organizara un torneo tranquilo y pacífico. El 11 de julio de 1972 comenzaba el Campeonato Mundial de Ajedrez, en el cual se enfrentaba Bobby Fischer, aspirante al título y representando a Estados Unidos contra el actual campeón de la época, que era Boris Spassky, representando a la Unión Soviética. Ya te imaginarás la tensión que había en el torneo. Cabe mencionar que antes de que el siglo XIX terminara, el campeón del mundo de ajedrez tenía la libertad de escoger en qué condiciones, qué día y con quién disputaba el título. Esto provocaba que los aspirantes tuvieran una traba muy grande, la de poseer mucho dinero para poder participar, ya que la suma de dinero en los campeonatos mundiales de ajedrez era exorbitante. Y como no había muchas personas que tuvieran el poder adquisitivo para jugar en dichos torneos, no era tan fácil participar en uno de ellos de tal magnitud. Aunque tuvieras el talento, necesitabas mucho dinero. Así fue que la Federación Internacional de Ajedrez, o sea la FIDE, reguló esta manera de elegir un aspirante al título y creó el torneo de candidatos, donde los mejores jugadores de ajedrez del mundo se inscribían a un torneo y el participante que resultara ganador, tenía el derecho de poder disputar el título mundial con el actual campeón de la época. Así que ya sabes, cuando escuchas que hay un torneo de candidatos, es un torneo entre los mejores jugadores del mundo, para saber quién puede disputar el título mundial con el actual campeón. Regresando al tema, la FIDE organizó un torneo de candidatos y lo ganó Bobby Fischer. Esto le dio un pase automático para disputar el título mundial de ajedrez. Así fue que llegó el día del torneo mundial, donde la FIDE determinó que se jugarían 24 partidas de ajedrez, jugando 3 partidas por semana. El primer jugador que consiguiera 12 puntos y medio, ganaría el título de campeón mundial. Cuando todo parecía que estaba listo, Fischer exigió que la cantidad de dinero apuestada en el torneo fuera más, ya que 125 mil dólares americanos no le parecían suficientes, amenazando que si no subían la cantidad de dinero en el juego, Fischer no participaría en él. Las organizaciones se negaron rotundamente a desembolsar más dinero, pero un banquero británico aficionado al ajedrez se ofreció a doblar la cantidad del premio, resolviendo este inconveniente. Este match se considera como el mejor del siglo XX, por la gran tensión de las ideologías e intereses de los diferentes países involucrados. Además que fueron abogados, psicólogos, militares, políticos y demás personas importantes a presenciar este torneo. De hecho, Bobby Fischer parecía que no se quería presentar a jugar, pero recibió una llamada. Era el secretario de los Estados Unidos de aquella época, Henry Alfred Kissinger, que era el encargado de las relaciones internacionales de su país, y le dijo a Bobby Fischer, A Fischer no le quedó de otra que participar en el torneo. La primera partida no comenzó como la mayor parte de las personas se lo imaginan. En sí, el encuentro empezaba a las 5 de la tarde. Todos estaban ahí, excepto Bobby Fischer. El árbitro, Lodar Lorenz, dio luz verde para que Boris Spassky realizara su primer movimiento y oprimir el reloj. Spassky lo hizo y jugó de 4. Pasó un minuto. Pasaron 2 minutos. Pasaron 5 minutos y no había rastro ni sombra de Bobby Fischer. No aparecía por ningún lado. No fue hasta los 7 minutos de la partida que se vio entrando al lugar una silueta de un hombre delgado y rubio. Era Bobby Fischer, el cual llegó apresuradamente a darle la mano a Spassky y sentarse a jugar, respondiendo rápidamente con caballo F6, entrando en una defensa ninso-india. Para las autoridades presentes y la FIDE, fue un alivio que Fischer se presentara a jugar, porque si no se hubiera presentado a jugar, Estados Unidos hubiera sido la burla del bloque oriental y tal vez los hubieran tachado de cobardes. Esta primera partida, Bobby Fischer la perdió y la segunda partida no la jugó. El motivo por el cual no jugó fue porque no estaba conforme con algunas cosas del evento. Tales cosas eran como que le molestaba la iluminación, le molestaban las cámaras, la calidad de las piezas no eran buenas, entre otras cosas más. Pero para que no hubiera más pretextos por parte de Fischer, decidieron cumplir sus exigencias y Boris Spassky no tenía problema con ello. Después de cumplir las exigencias de Fischer, la tercera partida la ganó. El marcador iba 2 a 1 favor Spassky. Después de jugar 21 partidas de ajedrez de las 24 acordadas, Spassky llamó por teléfono rindiéndose, porque Fischer ya había acumulado 12 puntos y medio y Spassky acumuló 8 puntos y medio. De cierta manera, ya no tenía sentido jugar las últimas 3 partidas. Tras la derrota, Spassky regresó a su país donde las autoridades lo recibieron con recelo, enojo y hastío, donde fue duramente criticado por su federación de ajedrez y la prensa. Tan fuertes fueron esas críticas y la presión social, que Spassky decidió mejor mudarse de lugar y nacionalizarse como francés. Mientras tanto, Fischer tras su victoria regresó a su país, donde lo recibieron con honores. Incluso el presidente de aquellos tiempos, Richard Nixon, lo invitó a su casa a cenar, invitación que Fischer rechazó. En el año 1975, la FIDE estaba preparándose para organizar otro match para disputar el título mundial de ajedrez. Esta vez jugaría contra Anatoly Karpov, y como era de esperarse, también era soviético. Pero Fischer ponía muchos pretextos y demandaba muchas cosas, cosas que no eran éticamente y económicamente posibles de llevar a cabo en un torneo. Así que Fischer decidió renunciar a su título de campeón del mundo y romper su relación con la FIDE. Al paso del tiempo, en el año 1992, Fischer y Spassky volvieron a enfrentarse. Pero esta vez en un match de ajedrez amistoso en la República Federal de Yugoslavia. Esta partida no fue muy popular, porque la Unión Soviética ya se había separado y ya no había un interés político ni económico ni social. El gobierno estadounidense, a través de una carta, le prohibió a Fischer ir al encuentro en Yugoslavia, porque en aquel entonces, Yugoslavia no era un país muy tranquilo que digamos, además de que tenía ciertas restricciones que le había impuesto la ONU. A pesar de todo, Fischer se presentó en Yugoslavia y en frente de las cámaras le escupió a la carta. Acto seguido, mientras el match se llevaba a cabo, las autoridades estadounidenses dictaron una orden de aprehensión contra Fischer de 10 años de cárcel. Y si se lo preguntan, este match lo ganó Fischer. Nadie sabe qué le sucedía a Bobby Fischer, porque después de este encuentro amistoso, Fischer hizo unas declaraciones muy fuertes. Donde mencionaba que era antisemita y que se enorgullecía de los atentados terroristas contra Estados Unidos en el año 2001. Después de sus declaraciones, no hubo más motivos por los cuales Fischer se quedara a vivir en Estados Unidos. Así que se fue a vivir a Islandia, lugar donde residió, nacionalizó y falleció a los 64 años de edad el 17 de enero del año 2008. Y bueno, aquí yo te quiero hacer una pregunta. Si tú hubieras estado en el lugar de Bobby Fischer, disputando el campeonato mundial de ajedrez, ¿cómo te hubieras sentido? ¿Crees que Fischer tenía razón en exigir ciertas cosas? ¿O crees que fue más un capricho? Me gustaría saber tu opinión en la caja de los comentarios. Si quieres que sigas subiendo videos de este tipo, dale pulgar arriba a este video y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Chao y hasta la próxima.